Cody Rose y AJ Styles se confrontan hoy en SmackDown Antes de su lucha de I Quit Match Donde Cody Rose y Junior llegó para cortar una promo Pero fue interrumpido por el fenomenal AJ Styles Se dieron un par de palabras Y fue interesante este segmento Prende tu like, activa la campana señores, suscríbete Vamos señores aquí a hablar de este segmento que tuvo muy interesante Horas antes de Clash of the Castle 2024 Donde básicamente señores, Cody Rose llegó para cortar su gran segmento Y le dice a Glasgow de que quieren hablar Como todo el mundo sabe, WWE está allá en Scotland, en Escocia Y Cody Rose señores dice lo siguiente Cody Rose dice lo siguiente, damas y caballeros La pesadilla americana Dice lo siguiente Dice aquí Cody Rose Hace un par de semanas realmente creía que el estado se iba a retirar Yo creía que él merecía una lucha más por el campeonato Pero él se la ganó de la manera barata Dice Cody Rose Y los fanáticos citando Cody, Cody Rose Los fanáticos están amando y cantando la canción de Cody Rose Los fanáticos aquí de Escocia cantando y amando la canción de Cody Rose Estos fanáticos de Escocia son muy apasionados y me gusta Me encanta, me encanta Y señores, los fanáticos sigamos aquí Apareció el fenomenal AJ Styles is here AJ Styles llegó en conjunto a su grupo OC Y AJ Styles dice que Cody, le dice lo siguiente AJ Styles a Cody Cody fue tan fácil que cayeras en mi trampa ¿Realmente pensabas que me ibas a retirar? Dice AJ Styles a Cody Y Cody dice, Cody quiere que AJ Styles entre al ring ahora mismo AJ Styles no sabe si ir al ring o no Y esto fue algo muy interesante porque vemos como Cody quiere guerra Cody quiere guerra Cody quiere pelear ahora mismo Y mientras que AJ Styles está como que Mmmmm Debería yo entrar Maybe no Maybe no Sin lugar a dudas señores Se siente la diferencia Cuando Roman Reigns está en la WWE Se siente la diferencia Cuando él lo está y cuando él no lo está Y también si yo lo veo en SmackDown Si tuve aquí a mi lado, a este lado aquí Hay un, como algo que está midiendo Un medidor de De Decibeles Para medir el ruido Que hacen los fanáticos Ahora está en 92 Están midiendo el ruido de los fanáticos Allá en Escocia Y AJ entra al ring Y bueno señores AJ Styles dice a Cody Cody no nos parecemos en nada Déjame recordarte que me tomó 17 años para llegar a la WWE Dice AJ Styles a Cody Y los fanáticos quieren que AJ Styles se calle La P boca Dios mío Con la falta de respeto La falta de respeto De los fanáticos Señores ponen tu like Activa la campana Suscríbete Mi nombre es AJ Latino Los fanáticos con falta de respeto Y AJ Styles dice lo siguiente Damas y caballeros Escuchen lo que dice AJ Styles Cody Tú ya renunciaste a WWE Renunciaste a la New Japan Pro Wrestling Renunciaste a Ring of Honor Le dice AJ Styles a Cody Y también le dice Creaste tu propia empresa Quang Quang AW Y también te fuiste y renunciaste a la empresa Le dice AJ Styles Tú no puedes manejar la presión Le dice AJ Styles a Cody Rose No aguanta la presión Wow Dios mío Qué dura Qué duras palabras Qué duras palabras Ahora Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Si Vince McMahon Hubiera estado en la compañía Hoy en día Vince McMahon No hubiera permitido Que mencionaran Estas otras compañías Vince McMahon El viejito McMahon Es muy celoso Con su producto Y Yo sé que Vince No permitiría Que mencionaran Otras compañías Pero estuvo buena La promo Estuvo buena la promo En términos de fanático Yo siendo fanático Me encantó la promo Porque fue muy Fue efecto cine Efecto puro cine Ver que AJ Styles Le mencionó a Cody Tú te fuiste Le fallaste a las Indies Le fallaste a AEW Le fallaste a la otra compañía Ring of Honor Renunciaste a todo eso Para venir a la WWE Y Cody Y Cody Señores Le dice lo siguiente Cody responde Y dice Lo siguiente Cody dice Es verdad Que no he tomado Buenas decisiones En mi carrera Dice Cody AJ Styles Me fui de la WWE Me fui de Ring of Honor Me fui de New Japan Pro Wrestling Abandoné a mi amigo De los elites Pero nunca Me di por vencido Aposté a mi mismo Señores Tony Khan Tiene que estar en su casa Ahora mismo Viéndote Viéndote segmento Tony Khan Tony Khan Señores Tiene que estar Tiene que estar viendo Este momento En su casa Como que Mirenlo yo hablando Mencionando mi compañía Indirectamente Digan mi nombre Si usted quiere mejor Digan mi nombre Ah No se atreven a decir Mi nombre Ustedes Verdad Dice Tony Khan No se atreven a decir Mi nombre Verdad Ah Los fanáticos De AEW Tienen que estar Viendo esto Como que Wait a minute El no mencionó AEW Mencionó Tenea Ring of Honor Mencionó Japón Mencionó Aquella otra compañía Pero Pero ¿Por qué no mencionan AEW? Ah Y señores También Cody Continúa diciendo Si me hubiera rendido Antes No estaría aquí Como el campeón De WWE Ya Señores Los fanáticos Están con puro Hate Hay muchos fanáticos Que apoyan a Cody Y veo otros fanáticos Que le están pegando Hate A Cody Comenta En el chat ¿Cuál eres tú? ¿De cuál bando Eres tú? ¿Tú eres de la persona Que Apoya a Cody? ¿O eres de los Haters de Cody? Muy interesante Como los fanáticos Están divididos En el chat En el mundo Del grupo De Facebook En todos Este Cody Está muy basado Mucho coito Mañana En Clash Mucho coito Mucho coitos Bueno Dice aquí Cody Señores AJ ¿Qué quieres? Oye que le dice Cody AJ ¿Qué quieres hacer Para tener Una lucha titular? ¿Pretender ser Mark Henry Barato? Oh no Cody Rose Llamando a AJ Mark Henry Barato No 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 lo hagan No lo hagan Que falta Ay dios Me Dice aquí AJ Estaba respondiendo AJ Estaba respondiendo Dice Para ti Cody Es tan fácil Decirme Me decir la palabra Me rindo Pero yo no puedo Dejar de ser El fenomenal Palabras de AJ Styles Y dice aquí AJ Styles Yo me iré Cuando yo lo diga Dice AJ Styles Y AJ Styles También reconoce Que fue muy Valeroso Cuando Cody Rose No se rindió Enfrentándose A Seth Rollins En Hell in the Cell Con el pectoral Desgarrado Pero AJ Styles No es Seth Rollins AJ Styles Es el fenomenal Ay 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 Y por supuesto Seguido amigo AJ Styles A Cody Si para ganar El campeonato Dewey Debe hacer Que renuncies Otra vez Así será Cody AJ Styles Quiere que Cody Renuncie Y hasta ahí Quedo el segmento El segmento Estuvo bueno Porque me gusta Como ellos Están insinuando El pasado De Cody Rose Me gusta Como están Insinuando Como están conectando Todo a la vida Real Eso es lo bueno De AJ Styles AJ Styles Conecta todo A la vida Real AJ Styles Te voy a decir Algo AJ Styles Corta Mejores promos Que Cody Rose 10 mil veces AJ Styles Tiene mejor promo Que Cody Rose Cody Rose Lo que es un bulto Cody Rose Lo que es un bulto AJ Styles Sabe cortar promos Sabe vender promos Y al final del día Fue un buen careo Me encantó Este careo Me encantó De verdad No sé si Cody Rose Este Quitándole valor El campeonato Ahora mismo Porque no sé La gente quería Cody Rose como campeón Pero veo muchos fanáticos Ya odiando a Cody Hay muchos fanáticos Que no quieren saber De Cody Rose Y no respetan A Cody Rose Pero Deberían de respetarlo El trabajo Todo el esfuerzo Que ha tomado Cody Para llegar No ha sido fácil Señores Pues no fuimos detrás De batidores Señores Donde los Tonganos Atacaron A los Profes La familia Tanga Atacaron A los Profes Detrás De backstage Y Nick Aldis Y Jamie Noble Detienen Al linaje Del ataque Y Kevin Owens Llegó tarde Para recatar A sus amigos De los Street Profits Y hasta ahí Quedó señores Dios mío Señor Dios mío Dios mío Y también Llegó una promo De Shina Blazer Y Zoe Stark Hablando de su Combate Por campeonatos En pareja Indiscutible Ahí llegó Michin Señores Michin Michin Is here Chin 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 Michin Michin Pero no No vamos a hablar De Michin Prende tu like Vamos a brincar A otra parte Del show Quiero brincar A otra parte Del show Quiero hablar De los combates Que Estuvimos viendo Más importantes Estoy creyendo De la parte Más importante De Smackdown Otro dato Que fuera De Smackdown Jeff Hardy Regresa A TNA Esto pasó Anoche El Enigma Jeff Hardy Regresa A TNA Lo que Básicamente Significa Que El puede Pelear En la WWE Jeff Hardy Porque ahora mismo La TNA Y WWE Tienen una buena Alianza Puede ser Que tengamos Un CM Punk Versus Jeff Hardy Posiblemente Triple Triple Deseos A lo posible Por favor Triple Deseos Ah Interesante Jeff Hardy Está En TNA Y trajo Una silla No llegó Solito Ok Damas y caballeros Quieren mencionar Ese dato De Jeff Hardy Que está En TNA Para los fanáticos De Jeff Que están preguntando No se ha metido Jeff Su contrato Con AEW Se acabó Y Se confirmó Se confirmó Que Jeff Hardy Está en TNA Ok señores El evento central De la noche Solo Siocoa Acompañado Por Paul Heyman Llegó Hoy Y Se enfrenta A Kevin Owens Inició Un gran combate Un combate Muy muy violento O sea Cuando hablamos De Kevin Owens Y Solo Sokoa Son violentos Los dos Vimos como Solo Sokoa Toma el control De la lucha Kevin Owens Atacó también Brutalmente A Solo Sokoa Y Kevin Owens Señores Te voy a decir algo Esa camiseta De Kevin Owens Así que Scotland Escocia 316 Me gusta Esa camiseta Dándole honor Al gran Stone Cold Señores Brutal castigo Para Kevin Owens Y Le pegaron un stone A Solo Sokoa Pero Solo Sokoa Tenía la pierna En la soga Gracias a que Paul Heyman Le ayudó A poner la pierna En la soga Paul Heyman Haciendo sus trampas Y el árbitro No vio Nada Después Kevin Owens Se metió Con Paul Heyman Desafortunadamente Solo Sokoa Le dio el dedo Punzo A Kevin Owens 1 2 3 Solo Sokoa Es victorioso Después llegaron La familia Tanga A atacar A Kevin Owens Barabin Barabun Los tanganos Familia Tanga Aplastando a Kevin Owens Pues señores Pero No había nadie Para ayudar a Kevin Owens En este momento No había nadie Estábamos medio Preocupados Por Kevin Owens Y justamente Suena la música De la víbora Al rescate Randy Orton Y Randy Orton Llegó para atacar A los Tonganos Y DDT Le pegaron una DDT Clásica De Randy Orton Para Solo Sokoa Y justamente Cuando apareció Una de las familias Tama Tonga Apareció Le dieron su RKO Bueno Ese es Tama Tonga Ese es Tonga Loa Le dieron su RKO Y Justamente Cuando Randy Orton Iba a pegar un RKO A Solo Sokoa Solo Sokoa Se fue Y salió corriendo Randy Orton Regresa Mejor que nunca Y la gente De Escocia Está Brincando Cantando Se dieron un abrazo Señores Un abracito Dieron Una verdadera Una verdadera Amistad Entre Kevin Owens Y Randy Orton Y En el linaje Señores Le advierte A Randy Orton Que no siga Metiéndose Con ellos Solo Sokoa Le dijo No te metas Con nosotros Yo Solo Sokoa No te metas Con nosotros Señores Estamos viendo Señores Como la WWE Está tratando De que La fanaticada De Acepte Este nuevo linaje Yo sé que La fanaticada Le está tomando Un tiempito Aceptar Este nuevo linaje Aceptar Este nuevo grupo Ey Y damas y caballeros El Voltaje Le llaman En el chat La gente El Voltaje No el linaje El Voltaje So señores Randy Orton Kevin Owen Celebrando Termina Smackdown Señores No viene Señores Que mañana Es Clash At The Castle Donde tenemos A Trek Trek Versus Besos Besos El Gatico Y El Burro Juan Camilo Que Juan Saludos Para Pedro Saludos Para amigo Kelvin Saludos Para Jerael Saludos Para todos Muchachos Que están En el chat Que maldita Risa Con ustedes Ustedes Están Pasados Pedro Dímelo Ángel Dímelo Ángel What the hell Estos fanáticos Miren los memes Miren los memes Que los fanáticos Crean en el internet Que los fanáticos En el internet No tienen No tienen Perdón Los fanáticos En el internet No tienen Perdón Estos fanáticos Crean sus memes Y le vale Madre De quien sea Damas y caballeros Señores Quiero mencionar Señores Otro dato De este Smackdown Rápido Un Smackdown Que estuvo lleno De relleno No voy a Mentirle Un Smackdown De relleno Un Smackdown De relleno Pero Vamos a tocar Los combates La parte Importante De este Smackdown Señores Dime un combate De Chelsea Green Versus Naomi Donde Naomi Le ganó A Chelsea Green Piper Estaba molesta Por la derrota De Chelsea Green Y Naomi Celebra Con su amiga Bailey Bailey Hoy en Smackdown Por supuesto Señores También La semana Pasada Atacaron El legado Del fantasma Atacó Brutalmente Apolo Cruz Y señores En backstage En Smackdown Baron Corbin Estaba feliz Por tener nuevamente Una oportunidad De ser luchador De Smackdown Como este mundo sabe Señores Baron Corbin El estado En el roster Principal Lo mandaron Para NXT Para que mejorara Su personaje Y sus movidas Y está de vuelta En Smackdown Nick Aldis También dice Que la semana Que la próxima semana Bueno Esto lo que dice Nick Aldis La próxima vez Que el legado Del fantasma Ataque a alguien En backstage La multa Será Lo menos Que deberían De preocuparse Nick Aldis Amenazando Al legado Del fantasma Y Apolo Cruz Versus Santo Escobar Va a ser más tarde Hoy en Smackdown Otro dato señores Para la gente Que está ready Para Aquí Para Lo que viene siendo Clash de caso Este es el horario Damas y caballeros Este es el horario Saludos para la gente De 100% Wrestling Podcast Que subieron Que subieron Esta imagen En sus redes sociales Yo soy aquí El mensajero Que viene a Compartir la información Por ejemplo Señores Estas son las horas Por ejemplo Argentina Y Uruguay Las 3 pm Estados Unidos Puerto Rico Chile Bolivia Bolivia Dominicana Paraguay Cuba Venezuela Las 2 de la tarde Bien tarde Este pay per view Es bien tarde Bueno Muy temprano Pero bueno Como te digo Antes empezaba la 1 Hoy empieza la 2 Es whatever Es whatever Como dicen los gringos También señores Para la gente de Perú Colombia Ecuador Y Panamá Es a la 1 De la tarde La gente de México Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua A las 12 del mediodía Y por supuesto España Es a las 8 de la noche Tu ve Mira Ese es el problema Que yo tengo Con este horario Este horario Es a las 2 de la tarde Para aquí En Estados Unidos Dime tu a mi Y la gente que trabaja La gente que estudia La gente que tiene Cosas que hace Durante el día Y no pueden ver El show en vivo La gente de España Le conviene este horario Porque a las 8 de la noche Para ellos Pero para el resto del mundo Mira ve Para el resto del mundo Es Es durante el día A las 12 A las 12 A las 1 A las 2 de la tarde A las 3 de la tarde Yo estoy loco ya Porque la WWE Regresa a Estados Unidos A hacer un preview Yo estoy loco ya Ya yo estoy ready Para ver eso Porque ya este horario Así no me gusta No me gusta Estar tan deferido No me gusta No me gusta No me gusta Los pinches memes De los fanáticos Por supuesto Ok señores Seguimos hablando De lo que viene siendo Smackdown Poner tu like Activa la campana Suscríbete Vamos a tocar otros temas Antes de irnos Puro relleno Señores Puro relleno Señores Noticias de última hora Chad Gable Acaba de renovar Su contrato Esto lo anunció Vía El podcast De YouTube Gorila La posición de Gorila O Gorila Position Chad Gable Acaba de renovar Su contrato Señores Noticias de última hora Que bueno Que bueno Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y señores Tengo que mencionar Señores Que Tuvimos un segmento De DEY En el Grayson Waller Effect Donde Se puso Las cosas Interesantes Donde Básicamente Grayson Waller Dijo Solo puso Una silla Para que ustedes Dos Solo puso Una silla Para que ustedes Dos Porque no son Más que unos Niños pequeños Y cuidado Con esa silla Porque vale Más que sus Salarios Juntos La falta De respeto De Grayson Waller Y Austin Theory Grayson Waller No deja Hablar A Austin Theory Y Gargano Cree Que Grayson Waller No es un buen amigo De Theory También recordamos Lo que pasó La semana pasada En el combate Donde Tuvimos la semana pasada Entre ellos Después también Hablan señores Johnny Gargano Habla De amigos Traidores Cuando tu Al lado Tienes A Ciampa Eso fue Grayson Waller Diciéndole a Johnny Gargano Como tu Hablas De amigos Traidores Cuando tienes A Ciampa Al lado Y Ciampa Agarra el micrófono Y dice No quiero hablar Quiero pelear Ahora mismo Una lucha titular Dice Ciampa Y Ciampa Dice Hey teoría Tu papi Grayson Waller Dice que no hables Ay Tu papi Y DIY Quiere ser campeones En parejas De WWE Gargano Dice lo siguiente Estamos hartos De escuchar A Grayson Waller Quiero escuchar A Austin Theory Nos conocemos Mucho desde El grupo Llamado The Way Y creo Mucho en ti Le dice Greg Gargano A teorías Tienes tanto potencial Y me Enferma Verte Como que Estás ahora Grayson Waller Te está usando Tu no lo necesitas Es verdad A mi se me había olvidado Que todos Chamacos Tienen historia Y Grayson Waller Golpea A Ciampa Oh no Y otra vez Austin Theory Salva A Grayson Grayson Waller Se lleva también A A Austin Golpeado Y hasta ahí Quedo el segmento Señores Posiblemente Futuros campeones En parejas De WWE T-E-Y Do it Yourself Ok señores Quiero señores Quiero señores Brincar A otra parte De esta noche Quiero hablar Quiero señores Apolo Cruz Versus Santo Escobar Otro combate Relleno Apareció Baron Corbin Durante este combate La gente estaba gritando Baron Corbin Y Corbin Se saca A legado fantasma Fuera del ring Santo Escobar Se llevó la victoria Y Apolo Cruz Se ve triste Otra vez Pobrecito Y no funcionó La ayuda De Baron Corbin Pinche Baron Corbin Ok miente Brinquemos señores Al 2K Brinquemos al 2K Bros Ahí llegó el Juanca Ahí llegó el Juanca El campeón de televisión The Television Champion Juanca Cuidado con Joe Moxley Juanca Que Joe Moxley Le ganó a Andy Aquella vez Que no se te olvide No te me pongas cómodo No te me pongas cómodos No te me pongas cómodos No te me pongas cómodo No te me pongas cómodo No te me pongas cómodos No te me pongas cómodos High risk High risk, high reward Here tonight And we've got a champion Waiting for them Across the ring The WWE Universe Always loves a fighting champion Yeah but I don't know if this match counts Saxton The title isn't on the line so it's more champion fighting than it is fighting champion No te me pongas aquí Remersal What a counter A little sizzle Before the stake Get into a closed line ¡Vamos, Juanca! ¡Cómetelo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Yo voy a Juanca Los bultos como Ricardo, no mentira Ricardo es mi pana, Ricardo es mi panita Ricardo tiene ese nuevo personaje llamado Kill Silver, que es una bestia Señores, clash de casos, señores en un par de minutos, empieza a clash de casos en un par de horas Es importante que ustedes se mantengan activos ¡Dios mío! 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 Juanca, no me lo destruyes ¡No me lo acabes! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dale el F5! ¡Dale el F5! Señores, combates de lo que viene siendo W2K King of the Ring Hoy es clash de casos hay par de combates pactados por ejemplo Cody Ross contra AJ Styles por el I Quit Match un combate de rendición también tenemos el combate de Shard Gable contra Sami Zayn como todo el mundo sabe Shard Gable renovó su contrato con la WWE lo que significa que Shard Gable se va a quedar en WWE para tener a largo tiene un contrato renovado que es importante ¡Oh no! Suplex City Suplex City ¡Kamur Lock! Ya, se acabó Moxley Díganle bye bye John Moxley Díganle bye bye Díganle... ¡Oh! ¡Oh! No es mentira, es mentira, es mentira No bye bye, no bye bye, no bye bye ultima Mío Juanca Juanca no abuse con ese muchachito Dale un break dale un break dale un break Dale un break No lo acabe Abusador No lo acabe Dios mío Damas y caballeros Joe Moxley con su movida Final Brock Lesnar lo madrugaron Juan Camilo, tú eres de pura leche de vaca No te dejes ganar Tú eres pura leche de vaca, Juanca Cuida con Joe Moxley Tiene su finisher Tiene su finisher Oh, ¿qué pasó ahí? Madrugado, madrugado Oh Conteo De John Abrock Uno, dos Dios mío, qué combatazo, señores Este es por la oportunidad de ser el rey del ring De EAW, King of the Ring Señores, vamos a estar regalando Una copia de WWE 2K24 A la gente que comente Deja su like Hoy Hoy al final de Clash Al caso Hoy al final de Clash Al caso Como a la hora 4 de la tarde O 5 de la tarde Vamos a regalar copias Del 2K 2024 Para Playstation 4 Nada más tienes que dejar tu like Y comentar En todos los videos Recientes Para que tengas la oportunidad De ganar Dios mío John Moxley Recuperándose Esto no luce bien This don't look good Esto no luce bien Esto no luce bien Canojon conmigo El criminal Ganó Via Conteo No importa como ganó Pero ganó Lo importante So Juan Camilo Avanza Y Juan Camilo Ganó el King of the Ring Del año pasado Lo ganó En la pasada temporada De King of the Ring Él fue el ganador Juan Camilo So Él tiene experiencia En lo que es King of the Ring Él tiene experiencia Y tiene Plenitud Cómo ganar Que es importante Ahm Siguiente combate Último combate Antes de irnos Y seguimos el lunes Con el resto de los combates Seguimos el lunes Y era él contra Gunther Buena suerte muchachos Oh señores Yo no hablé del segmento De LA Knight Que LA Knight Y Logan Paul Tuvieron su segmento Hoy en Smackdown Donde LA Knight Visitó la casa De Logan Paul Y confrontó A Logan Paul Desde su casa Allá En la piscina Se me olvidó Hablar de ese segmento Desde la piscinita Míralo ahí LA Knight Y Logan Paul Desde la piscina Donde LA Knight Fue sacado Porque Se metió a la propiedad De Logan Paul De una manera Muy inapropiada So Él fue sacado De Ahora un segundo Se puso Míralo ahí LA Knight Visitando La casa de Logan Paul En la piscina Y Estuvo interesante Porque Este segmento Así no lo hacen Usualmente Donde un luchador Visita la casa De otro luchador Esto usualmente Nunca pasa Pero estuvo interesante Las dos de Blink Intentando cosas Diferentes Me gustó No estuvo No estuvo tan mal No estuvo tan mal Me gustó Me gustó Un segmento sencillo Nada Nada así Que del otro mundo LA Knight Básicamente Le mandó un mensaje Que quiere el campeonato De Estados Unidos Pero fue sacado Por la seguridad De Logan Paul De su casa No puede estar ahí Que no fue invitado Ahí llegó el bulto Y era él Damas y caballeros El bultazo Is here Vamos mis hijos Yo voy a Yerael En este combate Yerael a caballos King of the Rings Siguiente ronda Yerael Versus el bulto Gunther Está muy interesante Señores Como Este King of the Rings Se ha mostrado Me gusta Creo que está muy interesante Como este King of the Rings Ha tomado giro Salud para Ricardo Que está ahí en el chat Kill Silver Dímelo Pedro Dímelo Juan Camilo Dímelo A quien más está ahí A mi muchacho Que está ahí Y era él Que lo que El enamorado Tiene una nueva novia Los tortolitos Los enamorados Señores Hay muchos rumores De que El tío Howdy Alexa Bliss Posiblemente aparezcan hoy Muchos rumores Muchos, muchos rumores Yo ni quise tocar ese rumor Porque en verdad Yo no No sabemos la fecha Esos solamente son rumores No sabemos la fecha Yo por eso no he tocado Ese tema Del tío Howdy Y de Alexa Bliss Y que van a regresar Hoy Nada Ya Triple H Le mató las ganas A la gente Ya con el tío Howdy Ha durado demasiado Lo que ellos podrían hacer Es traer al tío Howdy Hoy Y hacer que pierda el combate Cody Rose Eso sería cool Eso sería un shock moment Un momento shock Tú quieres Dale un shock a la gente Sorprenderlas Haz que el tío Howdy Le cueste el combate A Cody Rose Porque como dice Marcelo Como dice Marcelo Para tú poder ganar Ser campeón Múltiples veces Tienes que perder el campeonato Tú me entiendes Tú no puedes mantenerte Con el campeonato Por mucho tiempo Tienes que perder el campeonato Para ser campeón Múltiples veces Son palabras de Marcelo Tome nota Que Marcelo No va a tardar En la lucha libre Por todo este tiempo Tome notas Tome notas Importante Vamos Vamos Yerael Vamos Yerael Vamos Yerael Bulto 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 Hay dos Bultos Se llama Yerael Yerael Hermana Abigail Uno Dos Jeje 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 Ahora si Segunda movida Ah yo pensaba que Gunther Si iba a dejar ganar Otra vez Otra movida Porque ya es el final Ahora Gunther Uno Dos Uff No 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 Dios mio Gunther Uno Dos Ay Dios mio Que problema Que problema Que problema Tayael Metido Yerael Metido un problema El ring general Se acaba de 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 joder De joder Está molesto Uff Nadie en casa Nadie en casa Nadie en casa Nobody home Nobody home Ah Ya Puedo Hay cuarentena Sheesh Dios mio No No Uh oh Uff Uff Dios mio Dios mio Dios mio Dios mio Dios mio Conteo Protado en las sogas Yerael Buen conteo Protado en las sogas No pudo No pudiste ganar Salud para Yerael Que crea Carteleras Crea las arena La mente maestra Le llamo yo a Yerael La mente maestra Y si tu eres nuevo Y quieres ser parte De los toscas También tiene que unirte El grupo de whatsapp Dios mio Yerael Abusador No lo perdonaste No lo perdonaste Oh Dios mio Esto es el final Ahora Yerael Tiene dos finishers Gunter Esta no te salva nadie Hermano En el medio del ring Gunter Te jodiste Las manos negras De Yerael Te agarraron Hermano mio Dos Tres Te lo dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije Señor Prende tu lag Estoy en la campana Señor Mi nombre soy latino Las manos negras Yerael Avanza Las siguientes rondas Básicamente Juan Camilo Versus Yerael Para la próxima ronda Del rey Del ring Juan Camilo Estas en problema Juanca Estas en problema Juanca Estas en problema Juanca Clash de caso Hoy Al lado de la tarde Prende tu like Activa la campana Ellos latinos Dios los bendiga a todos Chao pesca